Eso es México al final de este gobierno. El gobierno que desertó de su obligación de darle seguridad a los mexicanos. Ya ni siquiera tiene caso hablar de que no hubo otras formas, no hubo seguridad. Eso desde mediados de sexenio abandonamos hasta la frase. Hoy podemos decir hubo una deserción. Y la deserción fue de un gobierno por decisión de su jefe máximo, de su comandante. Desertaron de la tarea de darle seguridad, tranquilidad, paz a los mexicanos. Y no hablo de la secretaria de seguridad que ha hecho lo que puede. De algunos jefes policíacos en estados que han hecho lo que pueden. No hablo de las fuerzas armadas que siempre tienen que llegar. Ayer veíamos 100 elementos de las fuerzas especiales y aquí llegan. Siguen el efecto, tranquilizan unos días las cosas y seguramente se tienen que... O ir a Tabasco, ahora vamos a ir a Tabasco regresando de... Vamos a ir a Morelos y vamos a ir a Tabasco. ¿Por qué? Pues porque no se gobierna, porque en Tabasco no gobiernan. Pero basta con que en una mañana el presidente López Obrador diga... No, ahí hay un gobernador honesto. Lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Y se acabó, eso le da seis meses, ocho meses, nueve meses de impunidad. Para entre otras cosas desertar. De la obligación. No, ahí hay un gobernador. No, ahí hay un gobernador. No, ahí hay un gobernador. Gracias.